Cuando sales del kinder Ya salieron los del kinder Cuando te bajan de la lancha Wey, imagínate que luego de... Mamá, escucho borroso Mamá, métame en arroz Cuando se pierde tu compa ¿Vatos? ¿Se venían? ¿No? ¿Atrás de nosotros? Ah, chinga A ver ¡Seú! ¡Seú! ¡Uma! Cuando le vas al Cruz Azul Pop cuando el de las palomitas también le va al Cruz Azul Cuando te echas un show Hola, mi nombre es Oscar y este es mi primer show Cuando vas a las cascadas Cuando crece la relación Como cuando salíamos juntos a las fiestas y todo Ahora salimos juntos al seguro ¡Chale! ¡Qué trazo! Cuando escribes una carta Carlos, no manches, se me olvidó Hiciste mi carta de recomendación Cuando te preguntan por una tienda Disculpe, ¿no sabe dónde queda la tienda de cuidado con el perro? ¿La de la mano? Cuando no quieres comer Mamá, no voy a comer ¿Cómo? ¿De qué no sientes servir? ¡Órale! Cuando compras en el Dunkin' Dunkin' Ven mi amor, llévense estas donas Cuando te quedas sin hotel Aquí ando bien, a gusto Esta es la vida que nos merecemos Cuando grabas a tu abuelita Para mis seguidores, este es el primer melón, melón tierra No, melón con melón Cuando sales con tus papás Tus papás se ven bien serios Mis papás imaginando su novela dramática ¡Carlos! ¡No! ¡Su madre! ¡No! ¡No! Cuando te invitan a los tacos Tranquilo, ahorita yo pregunto A ver, ahorita yo le pregunto Oye, Adam, ¿tus tacos son de perro? ¿De perro? No, no son de perro, ¿no? ¿No? Aquí no No, no son de perro No, no mames, vámonos entonces Las canchas en mi país Esta parte de mi vida Está en aquella parte Cuando haces enojar a tu mamá Aquí estamos Con la persona que me causó problemas de abandono ¿Qué tienes que decir al respecto? Deja de estar c***ando, Caleb En serio, ¿eh? Es que es la verdad Me causó problemas de abandono ¿Qué tienes que decir? ¡Ale, pero al mal de p***! Cuando grabas con tu amigo Dragón a carbón ¿Dónde estás, carbón? Yo no quiero llamarme carbón Cuando te invitan a la playa O sea, mira mi cara de felicidad Agarrándote Las porras del América Esta es una nueva porra que compuse Y ahora que estamos componiendo Para todos los equipos De nuestro corazón Y dice más o menos así América América Cuando traes hambre ¿Cuál viste? ¡Claro que sí! ¿Qué pasó? Dice que le mordí a su bolillo A ver este ¿Ey, mamá? ¿Cómo? Yo no le mordí Él no No le mordió nada ¿Verdad que no? No Cuando quieres que te echen ride El gym de la escuela Carnal, un poquito más despacio Si no puedes, bajan el peso Estos chavos, güey De ahora que quieren ponerse mamados En un día Cuando te quedas dormida Cuando te echas un chiste Este Decía Doctor, doctor ¿Qué cree? ¿Qué? Que me caí pero no me raspé Pues tenga esta pomada Pero no se la ponga Los shows en mi país Cuando grabas a tu amigo Cuando te graban comiendo Esta parte de mi vida Esta pequeña parte Se llama felicidad Cuando vas a ir al cine Cuando mandas en la relación Cuando vas al cine Con tu compa A ver, a ver Acabo de recibir un reporte De hablar a pollo rostizado ¿Pero aquí en esa sala? Aquí no Sí, lo estoy viendo Ahí está la bolsa Ah, no ¿Es que no es sushi este? Sí, sushi Tampoco vendemos sushi No puede traer eso aquí Cuando entras en personaje Lo que tú no sabes María Xiomara Que yo voy a acabar Con tu vida Cuando se te antoja una nieve Cuando te emocionas en el concierto Yo intentando grabar A Bella Cat Pop El chico de enfrente Etiquétalo si lo conoces Tu compa ligando Hace rato Hace rato fui a Horrera A comprar un huevito Kinder Y no manches Estaba bien caro Como que si de sorpresa Me fueras a salir tú Cuando hay un incendio Cuando te vas de picnic Aquí estamos Aquí estamos Parecemos Tantíos Con los par... Cuando le vas al chivas Acabo de componer una porra Para las chivas 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 Cuando te roban Los aguacates Mi papá robándose Los aguacates Del vecino Yo en corto Deja de robarte Los aguacates Cuando te pones creativo Los regaños De mi papá Es una soberbia Absoluta intelectual No lo oyes Como a ti te gusta Oírlo Es muy sencillo ¿Qué generas aquí? ¿Qué es esto? Es... No hay duda No ¿Qué es esto? Cuando sales Con tu novia Hola El día de hoy vine aquí A la plaza con mi novia Pero no lo voy a metir Al chile sí me veo bien cansado No mames Hombre yo también ya me cansé No tú síguele Tú síguele Derechito No te vas a confundir No se conformen con él Nos mandó Ustedes puede El corte de michelada ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué corte es ese carnal? Ah el michelado Ese morrío No es el que se hizo El del avatar La vez pasada Simón Hombre no manches Ese morrío Se sabe de moda Se sabe de cortes chidos La neta Ventas chidas Cuando practicas Para las fotos Cuando te agarran Tu bloqueador ¿Qué estás diciendo pedazo de esto? Tu primer ensayo Es nuestro primer ensayo Juntos Ya queremos salir a tocar Ey qué rollo razón Esperemos les haya gustado mucho este video Recuerden que este jueves 15 de febrero Sale nuestro nuevo cumbión La güerita Para que se vayan a ver el video oficial Y escuchar ese cumbión En todas las plataformas digitales Raza Recuerden también que ya están a la venta Los boletos de nuestro show En San Luis Potosí Va a haber muchas sorpresas Entrevistas Dinámicas De todo Raza Premios Llévense hasta la abuelita Porque va a estar con madres Se vean con sus camaradas Sus amigos Sus sobrillitos Con todo Raza Ahí nos vemos Recuerden este sábado 2 de marzo Nos vemos en San Luis Potosí Teatro de la Paz Y como ya saben Raza